Hola y bienvenidos fans del Minagames, hoy estamos aquí en Drakengar, continuando donde lo dejamos Estamos aquí matando gente Estos son novatillos Así que podemos a lo mejor cambiar de arma Hostia, cuanta gente Vale, para pillar el arma hay que matar a todos los enemigos del... Si va, 20 minutos Todos los enemigos del segundo piso, hay que matar a todos los del segundo piso Creo que es segundo piso para pillar el arma de este tal Capítulo 6, verso 4 Mata a todos los enemigos al segundo piso Empiezas en el primero Vale Vamos a ir normal Ay, no, 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 el mando El mando ¿Qué ha pasado? Hostia, que bien Perfecto Que bien Vale, pues me temo que va a haber que... Eh Me tengo que va a haber que apagar el juego Ah Ah, bueno, se apañamos Me gusta cuando las cosas salen bien Esto será curación Creo que esto es una buena zona para farmear Pero me voy a ir Porque hay un montón de gente y no hay tanto tiempo Ah, sobre todo si tengo que matar a los del segundo piso Vale, por aquí Ahora es derecha e izquierda Hostia, fuecitos de vez en cuando Ay, no Por ahí, por ahí, por ahí ¡Hostia! Muy mal esto, eh Ay, ay, ay Permiso ¡Uh! Eso es un super zombie Vale Derecha, derecha ¡Ay, no! Hostia, esos dos Bueno, se mueren rápido O sea, de aquí no hay que matar a nadie Hay que matar a gente del segundo piso Qué mal ¡Hostia, qué mal! Vale, vámonos Vale, arriba Aquí sí que hay que matar a todo el mundo Y es un problema Porque aquí hay un montón de gente tochísima, tío Vale Vale, el tiempo no se reinicia como sospechaba Este piso está seguido por una barrera que ha generado Cuántas máquinas Acaba con dos operadores Para poder ser perseguidos No hay tantos enemigos Esperaba que hubiera más La verdad Pero bueno, mejor Vale Vale Es matar a la gente, ¿no? Sí ¡Ay, qué mal! De los maguitos estos, tío ¿Ves? Vale Vale ¡Ey, ey, ey, ey! Se mueve, loco Para atrás 16 minutos De sobra, de sobra, de sobra Ahora matamos a estos Luego a aquellos Y ya está Es que la bola de fuego está muy gorda Vale ¡Eh, ya no queda gente! ¿Dónde están mis cosas? Supongo que van a matar estos también El primer piso era peor Desde luego Realmente no estaba hecho Para que Ah, había una barrera Usado en cuenta Ya había aparecido Otro cofre Y además No me digas lo que tengo que hacer Estoy en ello Pero quiero mi arma Ah, esta es la llave Pues aquí yo sé la alarma Hostia Sin perder un solo segundo A ver Permíteme dudar Tiene que ir un arma Sí Uy, uy, uy Estoy sin vida, ¿eh? Ah, bueno, vale Siguiente misión Llamaría Vale, esta es la Flambert Vale, ahora está el capítulo Uy, está el capítulo 8 Y ya no tiene que preocuparse por armas Capítulo 8 Luego 9 Y luego ya 10 11 Y luego ya todo eso es con normal Madre mía Todo esto es con normal Hasta el 11 Todo, todo, todo Ya es pasándoselo en normal El 11 El 12 En el 11 hay un montón Ya casi todo es normal Madre mía Qué barbaridad O sea, quedan muy poquitas armas Que solo se puedan pasar en fácil Vale, entonces debería ya haberme buscado A ver un este de No, pasa Un este de a ver Qué armas son las mejores O sea, buscarlo en algún lado Para que sea en plan Subir Vamos a subir esta hasta el tope Supongo que al final la mejor Es con la que más cómodo te sientas Supongo Que es un poco el rollo Que el arma con la que me da más cómodo Te sientas tú Luchando Pues esa es Si te gusta la lanza Si te gusta no sé qué A pesar de acercarse cada vez más A donde él cree que sea su hermana Que ahí no consigue Perciera presencia esta Pero si nota algo raro En el ambiente se ha de sospechar En la capilla Asuma a hacer noticias de orden Que os todos Aguarda su llegada Superboss Va a ser un Una maga ¡Ah! ¡No! Ah, se pueden con un golpe Basta I said enough El que ni tan mudo Se ha muerto Furiae Que se ha muerto Kain Kain ha llegado demasiado tarde Adiós O sea, el último sello Su amada hermana Y hace inerte Dos pies de mana Mientras Juan Sacerdotisa Evita los dogmas de la orden La semilla de la resurrección Están pues Si me desaparece la tierra De la estructura El último sello Que ha indejado a su lado Ser por venga La muerte Furiae Abandonar la fortaleza Para el fin de final Detener la nueva venganza Amenaza Pero revienta La Sacerdotisa Esa, ¿no? O sea, mínimo intentarlo Ahí ya está Este era el 6 Urim Cortito el 6 Capítulo 7 Tragedia Ella es la Sacerdotisa De la orden de los custodios Ella es quien controla El imperio Quien ha causado La destrucción del mundo Es el azote de los dioses La instigadora del caos En sus ensañados ojos Se refleja el inerte Cuerpo de la diosa Vale, con un cuchillo Vale No veía porque estaba muerta Hostia Para reventarla, ¿eh? Vaya Que pena ¿Qué has hecho? No lo ves 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 Que turbio No le tengo a voz de hombre No lo ves 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 Vaya Todo mal ¿Vaya? 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 Que super turbio, eh Lo de la acelería esta No más dolor No, no, no se besan a los cadáveres Eso está mal Siempre Perdón ¿Puedes hacer eso? Capítulo 7, el capítulo no tiene nada Los sellos han sido destruidos Los semillas de la resurrección han aparecido en la Tierra Y con ellos se prevenitan la llegada del apocalipsis Libre el hechizo de Mana y Noir toman sus brazos a furia Y decide usar semillas para traer de nuevo ante los muertos a su amada Tras él sale Caín, decide tener a su amigo en cometer semejante locura ¿Qué locura? ¿Pero qué dices? Bueno, a ver, claro, entiendo que lo de las semillas es como una cosa mal Pero vamos a ver, hermano No era bueno ya Creo que aquí ha habido un tremendo misunderstanding Pero que lleva el cadáver de tu hermana ¡Ay, el mando! Me quiero morir, te lo juro ¡Ay, el mando! ¡Hala, a comer! ¡A comer! ¡Y Noir, ¿por qué no lo hablamos? ¡Has desatado el apocalipsis, desgraciado! ¡Ahora no me vengas con esas! ¡Nosotros vamos a la par, eh! ¡Ay, qué mal! Bueno, el le he dado también. ¡Ah! ¡Ay, qué mal! Vamos a ir muy justos, ¿eh? De vida. ¡Ay, qué mal! No sé si podrás calcular y en vez de fijarle, atacarle justo donde va a estar. Pero, madre mía, eso es una locura. No pienso ni intentarlo. No es este un control muy dado a eso. ¡Ah! Sí, sí, lo que más le hace es el poder. La otra del resto, de vez en cuando le das alguna. Nunca llegas a matarlo del todo, ¿eh? Siempre acaba huyendo. Ya, bueno. Pero es un puto. ¡Es un bardo! Es por eso. Nada más. No lo mato por malo, lo mato por bardo. No lo mato por malo. No lo mato por malo. ¡Hostia! Super dragón. Capítulo 8. La capital imperial. ¡Hostia! Si no te ha sido nada, ¿eh? ¡Hostia! Nos hemos ido a la capital del imperio. Vale. Capítulo 8. Los sellos. Aquí hay que irse al 4. Capítulo 8. 4. Mata a todos los no muertos. Coge las llaves de los caballeros. Bueno, no sé. Una cosa muy rara. Las semillas se han desplacido a las ruinas de la actividad imperial. ¿Es una cosa de salvación de la raza humana o cada sude de la creación? Y no al correr lado hacia las semillas que me fui a reír a la furia. Mientras tanto, corrido por la desesperanza, Caín vuelve a la ciudad con sus dos cosas en vez de estudiar semillas y tomar su justo venganza con mana. Pero no decías que había... No decía Caín que había renunciado a la venganza. Ah, y el mando. Es que no te puto, creo, tío. Ahora se recarga mucho más rápido. Me parece una ciudad como con rascacielos, ¿no? No se ha abierto. A que son como un grupo. ¡Hostia! ¡Ah! Realmente si el imperio tiene calaveras verdes flotantes sobre sus cabezas son malos. Vale, suena legito, ¿sabes? Tengo ganas de jugar al Nier, tío, al Replicant. Básicamente es el motivo por el cual me estoy pasando este juego, vamos, el Replicant y el otro, ¿eh? Y el autómata. Que me tendré a pasar ocho veces cada uno, bueno. Me pondré un podcast. No les voy a gastar todos, pero... ¿Es una torre? ¡Dragones! No me gusta la voz de varón del clérigo este. Me pone muy mal nervioso. Toma. Ok, ahí estoy. ¡Yep! It's done. Muchos de los, de las, de las obtenciones de las armas épicas son sin, sin usar armas, por ejemplo. O sea, perdón, sin usar magia. O sea, perdón, sin magia. Y magia incluye el eso, el vomitón de dragón y los ataques, tal. El capítulo chocan todos. El dragón prístino Caim se enfrenta ahora al albetusto dragón y sus miles de vástagos. Una noble bestia alucinada con, acuciada con la aparición de las semillas ha abandonado su morada y ha hecho acto de presencia en la superficie, donde rara vez se le había visto. Ante tal magnificencia, incluso el dragón rojo de Caim se siente escalofríos, pero él no vacila. Ahora está con fuerza el cuello de la bestia alada, igual encuentro su terrible enemigo. Un superboss dragón. ¡Oh, hostia! Pues sí. Hostia, feísimo. ¡Qué cara! ¿Lo vas a obligar? Hostia, le obligas. El género dragón prístino debe ser derrotado. El mandoooooo. ¡Oh! Joder. Su fisonomía no parece muy... ¡Oh, qué miedo! Perdón. ¡Ay, no! He gastado un poder cuando estaba como intangible. Pensaba que ahí era su punto débil. ¿Pero ya ves tú, yo qué sé? ¿Qué bomba tigre aquí? ¿Qué caer es el dragón? ¡Suscríbete! 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 Ah, se escondió... Se cura ahí o algo? No verga. Es feísimo el dragón este Es el dragón más feo que he visto en muchos años Me feo la cara, quiero decir Ah, a tu casa Ah, sí, vivo Sí, vivo Pero bueno, pero tú no adorabas a este señor Te ha adorado, ¿eh? Te ha adorado La pleitesía, tu dios Quiero salvar Salvar es importante Capítulo 8, canto 3 El dragón siempre había especiado la necia de existencia de la raza humana Sin embargo, a medida que ambos resurcan el aire Nuevas y estas sensaciones hacia Caín cruzan su corazón Su destino estaba fijado hacia Imperial Acedotisa, venganza Ah, el dragón está tomando Los sentimientos de Caín, me imagino ¿Ves? El dragón se está haciendo malvado Se está tomando la crueldad que tiene Caín por matar Porque Caín le ha obligado a matar a un dragón El dragón se está viniendo arriba Se está convirtiendo como en Caín, ¿no? O sea, como en... Está asumiendo su identidad Eso pasa por querer proteger a Caín Y entender sus sentimientos como suyos No lo sé, ¿no? Bueno, sí, no sé He matado a 10.000 personas En la capital humana Supo que De algún lado viviría Uy, que son bolas estas Ahí se ha cumbido No sé si son No sé si son de estos No me merece la pena tirar la bola Porque estos están cerrados Cuando son cerrados son invulnerables Hostia, las muertes estas Hostia, ni me acuerdo Cómo se hace luchar contra esta gente Me ha esquivado Se ha muerto una, creo Vale Bien hecho Hombre, bate Final, final Son 11 capítulos No sé que sea una misión por capítulo Ya me queda Ahora viene el 4 Que es que hay enemigos Y tienes que matar a ¿Cómo era? Está por ahí Ahora lo miro A ver Que pone por ahí Let's see Capítulo 8 Verso 4 Mata todos los 4 no muertos O sea, los objetivos O sea, los objetivos no muertos Para coger las 4 llaves El cofre aparecerá en el túnel Al este En el lado este de la arena Al sur del pasillo fracturado O sea, por ahí No, por aquí Supongo El desenlace La próxima Ya se ha dado el time Contra esta cerotisa Hostia, son lanceros Y aguantan que lo flipas ¡Hostias! Son estos los que hay que... El mando, el mando, el mando, el mando, el mando No me lo creo Me muero Vale, no le puedes hacer No le puedes hacer Un... En serio Cerma stun O sea, que no le entra el combo entero Me refiero Lo voy a coger Pero yo que sé Hostia Esa ha vuelto bastante más poderosa La explosión, ¿eh? Un cofre que haga aparecer ¡Ah! Este es el sello, ¿no? La llave No le puedes hacer Tu es el sello Pero no le puedes hacer No le puedes hacer El sello, ¿no? No le puedes hacer Sube No le puedes hacer Vale Vale, al frente Si no le falta matar a esta gente, no se la mata Esto si Porque me da miedo que me sigan a donde están los esqueletos Hostia Hostia Que buena esa Hostia Si puedo estar aquí Vale Esta es la llave Au Venía las cámaras, eh Yo creo que aparecerá aquí Pero será cuando pillemos las cuatro llaves Ah, no Ah, no se puede pasar Vale Make sense Tiene sentido que se dice No, gracias Cabrones Cabrones Ay Un paladito me han dejado Uy, que están los otros Es que están Pero no están Jolín, que mal Que me dejéis en paz Y hasta aquí no llegáis Vale Cuatro llaves Cuatro llaves Me gusta Me gusta la transición Que tiene Caín Para pasar de andar a correr Es súper sutil Se nota muy poquito Pero marca diferencia No sé si van a venir Sí que van a venir Sí que van a venir, ¿verdad? Sí que han venido, sí Mira, sí que hay dos cofres Aquí está la llave Y aquí Ahí está el otro Ah, no Este es de curación Y el otro apareció allá Este es el arma Este es curación Vale, el otro He visto donde ha aparecido Pero Lo hemos hecho bien Hay que volver Ahí al callejón Del este Sin 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 activar Jolín Que pereza Guys Ah, basta Una de los rojos Para que no pueda Sacarles a magias ¿Quién hay aquí? ¿Dos gordos de estos? Hostia, uno de estos Ah, no, vale Es que de pronto Ando Pensaba que era uno De los que aparecían Que Que no lo podía De esos Se lo hemos visto Uy, tío Y me extrañó Porque lo vimos Y ya está Era uno que aparecía En el nivel 1, tío Aparecía Tenías que esperar Tanto X tiempo O que se muriera Pero no era muy fuerte O sea, que esperabas X tiempo Y desaparecía Y custodiaba un cofre Con un arma Por favor Quiero irme Sin que me veis Pero si vuestras lanzas Son más rápidas Que mi velocidad No puedo ir Madre mía La que me va a tocar pasar Oye Por favor Basta ya No voy a ir más rápido Porque me lo digas tú Estoy esperando el bus Corre Pues date prisa Ay no Va a haber 80.000 personas ¿No? ¡Aaah! Uy, que me muero Ha sido mala idea Traer a tantos ¿Verdad? A la vez Es que es una barbaridad También te digo ¡Aaah! Vale, que me he muerto Que susto La pantalla que nos ha puesto Hostia, que mal ¿No? Ah, puedo llamar al dragón Bueno, pero no importa La verdad Ah, que no entra por aquí Ah, que no entra por aquí No quiero coger este cofre No quiero coger este cofre Este cofre Este lo quiero guardar Mierda Supongo que no sé si se queda ahí 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 No también No sé si se queda ahí No sé si se queda ahí No sé si se queda ahí Oye Ya ve, uno Y cuando me metan el descampado activo al dragón Uy, pero ¿en serio? Tío Joder, una mierda Oye, basta ya, ¿eh? En paz, empezamos ¿Cómo que no? Vale Vale, eso vamos a pillar lo último ¡Qué mal! ¡No! Es culpa mía eso, ¿eh? Porque aunque me gustaría De estos no puedo pasar No, 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 no Definitivamente fue una mala idea Enfrentarme contra todos los esqueletos a la vez Vale Queda el de allí Y luego el de allá Joder, que mal lo sabía Queda la verdad No, 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 no No, no, no No, no, no . ¡Qué mal! Ahí hay uno de curación y este es el de la llave ¿Cómo voy de vida? Vale, creo que voy a pillar la última llave y entonces ya me pillo el de curación Vale, es que por aquí Pues por aquí Y por aquí Vale Les ¿Cuál les? Quedan estos Bueno, a mí me apetece jugar a la IOS de Diholder Un momento, hay uno que se vuelve invisible Ah, no El dos Me jugué el uno Hace tiempo Tenía el dos, me imprimí los mapas Pero nunca llegué a jugarlo Es duro, eh El juego de la IOS de Diholder O sea, era súper divertido Pero era a veces un poco duro Vale Ah, solo ha aparecido un cofre ahora O es cuando pille las cuatro llaves Vale, ya está Cuando pilla las cuatro llaves Ow Vale La vida que me... La curación que me queda la voy a guardar Y así, si con los esqueletos no va bien la cosa Me retiro un poco Me retiro en la IOS Estamos de tiempo perfectos Dragón Ay, dragón, dragón, dragón No me gusta llevarme ese último golpe Tienes que hay un montón de arqueros Para que no... Tienes que hay residences Por favor, si la centimeters Tienes que hay un sustain Tienes que hay Tienes que pueden ver ¡Hostia! Que la versión súper chunga No sabía que existía esa versión Vale, a ver, poco a poco Primero estos cuatro Ay, que mal Vale, a ver, estos cuatro Cuidado que vienen esos Y se esperarían Hostia punta, tío, que mal Jolín Vale Eh, de vida no vamos muy bien Pero queda solo un grupo Sí, bueno, quedan tres Bueno Uy, la vida, uy la vida, uy la vida, uy la vida Debería irme, tío Debería curarme No voy a ir, sí, sí, sí Voy a gastar todo mi fuego en estos Me voy a curar, sí, sí No me voy a arriesgar Podría intentar jugármela Pero no me la voy a arriesgar Voy a curarme que todavía está aquí al lado Ay, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado Estaba ahí, ¿no? ¿No? Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Molto bene Ay, creo que he llamado a los dos grupos Mierda Bueno, he llamado como a random number of skeletons Mierda ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, eso es lo特じ, no es que más difícilvisamente te corta una herramienta puedes hacerles resistentes al mágico pero que te devuelvan un contraataque Sobre todo porque la magia Más o menos se usa para stunear Y dejar aturdido a grupos de enemigos Es para lo que la uso yo La mayoría de las veces Jolín, ¿de verdad? Basta ya, ¿no? O para ganar frames de vulnerabilidad No puedo dar a ella, ¿no? A lo mejor Esto a lo mejor no es una buena idea, ¿eh? Pero yo creo que sí Ya verás Entiendo que la espada que hay en realidad es como el modo fácil Porque tiene el este nada más empezar La bola de fuego que está rotísima El área de la bola de fuego es infinita, prácticamente Es el área que le dé la gana ¡Uy, por favor! Basta ya, ¿eh? Mucha gente, ¿eh? Pero bueno, ¿dónde salí vosotros? Hostia, qué puto combo, tío Me he metido en la boca del lobo ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, por favor! ¡Ahí, por favor! ¡Soy su montón! ¡Ahí! Basta, 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 basta No me gusta Ahí, contra la esquina Tres más de estos Tres más de estos Muera, muera, muera o gane Lo dejamos aquí, ¿eh? No pienso paso de repetir esto ahora ¡Ay, por favor! No puede ser, ¿eh? ¿Cómo puede ser tanta gente ¿Cómo puede ser tanta gente? ¡El mando? No me lo creo Se ha apagado el todo ¿Se ha quedado sin batería? Un momento, un momento, un momento, un momento ¡No! He cerrado el juego Porque el botón escape Este era el juego El mando se ha quedado sin pilas A mitad de esto Y como le he dado a tal Pues se ha apagado Bueno Pues tendré que repetirlo para la próxima ¡Hala! Un saludo a todos Adiós ¡Joder!